¿Qué es la capitalidad gastronómica 2019? ¿Qué es la capitalidad gastronómica? ¿Se refuerza el efecto llamada? Sí, sí, sí. ¿Te lo dicen? Sí, además hay gente que viene especialmente a hacer un recorrido por aquí con los restaurantes porque ven que habrá algo diferente, algo especial. ¿Y lo encuentran? ¿Eso especial lo celebran? Yo creo que sí. Bueno, yo de todas formas te digo una cosa, tengo una clientela muy bien y a mí me... como muy satisfactorio todo porque la gente pues ves que te felicita, en fin, que muy bien. Bueno, el hecho de ser capitalidad gastronómica es un paso, paso para hacer más cosas, ¿no? Claro. ¿Qué otras cosas se pueden hacer dentro del mundo de la gastronomía en Almería? Pues mira, en Almería lo que tenemos que hacer es la restauración estar unidos porque el País Vasco es lo que es en gastronomía precisamente por la unión que tuvieron todos los cocineros y toda la gente. Entonces yo creo que lo que tenemos es que ponernos todos de acuerdo en hacer cosas, porque pues hacer rutas, hacer en fin, cosas para atraer a la gente que viene y a la gente le gusta todo eso. Sí, dentro de la competencia y la rivalidad. Que no haya competencias que tampoco debe de haber porque cada uno pues nos dedicamos a lo nuestro y de hecho aquí toda la calle tenemos una relación estupendísima a todos porque somos todos cada uno con lo nuestro. Y no sois pocos, ¿eh? Somos un montón, pero bien avenidos. Vaya, eso está bien. Sí, pues posiblemente unificar criterios. Es que es mejor. Y además compartir experiencias, ¿no? Claro, ¿no? Además somos clientes unos de otros. Claro, claro. Claro, sí. Ese sería el próximo reto, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Unir cada vez más, unirnos y hacer cosas para atraer gente y, bueno, pues cosas nuevas. Bueno, pues si este gremio lo consigue sería yo creo de los pocos, ¿eh? Porque últimamente lo ha conseguido el gremio del taxi, no obstante llevaba como 25 años intentándolo, ¿no? Al final lo ha conseguido y en la agricultura no se ha conseguido todavía y llevamos más años. La concentración de la oferta, todo ese tipo de cosas que están pendientes de conseguir. Yo creo que cada vez la gente se está dando cuenta más que cuanto más locales hay es mejor. Que no es competencia, es todo lo contrario. Porque ahora mismo tú vienes aquí por la noche y es que no se puede andar de la cantidad de gente que viene. Y hay gente que no podemos atender porque no tenemos sitio. Con lo cual, cuanto más gente venga mejor porque tenemos, están todos los locales llenos. Claro. Y dices, Paqui, que hay gente que viene como ruta gastronómica, ¿no? Sí. Y eso es por atractivo turístico, evidentemente. Claro, porque la verdad es que se ha publicitado muy bien. También el ayuntamiento la verdad es que lo hizo bien porque hasta en Londres salen los autobuses como de la ciudad de Almería gastronómica. O sea que el ayuntamiento lógicamente ha hecho su parte. Hombre, claro, es que ellos son los que lo han conseguido. Y crees que el ayuntamiento debería seguir, digamos, en esa dinámica de colaborar, de posibilitar este tipo de acciones. Yo creo que sí, porque es importante para la ciudad. No solo para nosotros, sino para toda la ciudad. Para lo demás. Efectivamente, la gente no viene solamente a comer. No viene a comer, viene a hoteles, viene a comprar, a gastar. O sea que esa sería una buena iniciativa. Concentrar, digamos, colaborar entre todos. Sí, para hacer rutas, hacer cosas que yo creo que es importante. Y luego posibilitar también a través de las instituciones públicas, porque también la diputación con Almería Sabor. Sí, también colaboras. Sabor es Almería, o no. Sí, Sabor es Almería. Eso también ha influido bastante, ¿no? Sí, también. Y el grado de conocimiento que tiene Almería en el exterior, por ejemplo en Madrid. Estuvisteis haciendo un despliegue gastronómico importante en el Teatro Real. Sí. ¿Cómo fue aquello, esa experiencia? ¿Y cómo quedaron impresionados allí? La verdad es que fue estupenda. Y a la gente le pareció, porque todos los que fuimos llevamos platos muy típicos. Cada uno de... Y a la gente le pareció estupendor. Y bueno, de hecho, yo es la primera vez que nos hicieron un pasillo para darnos las gracias, para fenomenal. Sí. ¿Y cuál fue la experiencia vuestra en la aportación? La mía, estupendísima. Yo salí contenta, muy contenta porque creo que salió muy bien. Y bueno, además... Que llevaste una especialidad cada uno de los... Llevamos... Yo, por ejemplo, llevé unas sardinas marinadas que hago yo y calamar en aceite. Y llevaron el Cordero Segureño, llevo Toni, llevo este... Antonio Gástez, hizo varias especialidades también de él. Y luego me gustó mucho porque hubo mucha unión entre todos, nos ayudamos... Muy bien. Estuvo fenomenal. Una experiencia positiva que además dejó huella del nivel que tiene Almería en un Madrid, ¿no? O sea, que es, digamos, el no mamá. Sí, Almería es un sitio tan importante como es el Teatro Real. Y que no es la primera experiencia que se hace ahí de tipo culinario. Claro. Pues en Madrid muchas veces hay concentraciones importantísimas. Bueno, hablando de la feria, ya que estamos rematando... ¿Conocen la feria este año? ¿La has visitado? No. No tengo tiempo. Eso es lo que pasa, que no se tiene tiempo suficiente. Nosotros trabajamos para la feria, no vamos a la feria. Bueno, bueno. ¿Algún ratito reservarás, no? Bueno, a ver, el sábado último. El sábado, bueno. ¿La feria es un coayudante? Bueno, yo en la feria he visitado el paseo, que estoy haciendo una demostración de gastronomía también. Exactamente. Entonces algo, un poquito. Un show cooking. Sí, súper. Bueno, ¿y la feria de la noche? No, no. No la conoces este año. Este año todavía no. El año pasado, sí, supongo. Sí, sí. Bueno, entonces quiere decir que cabe la esperanza de que este año también repitas. Sí, creo que sí, iremos el sábado. ¿Te ayuda el hecho de que sea feria a nivel de negocio? Pues, hombre, siempre hay más ambiente. Sí, claro, sí, normal, cuando hay ambiente. A lo mejor otro día llenas igual, pero este día es como más alegre, más de feria. Ya, ya. Más de feria. ¿Y tú eres de mediodía o de la noche? Yo, de mediodía. De mediodía, ¿no? Sí. ¿Por algún motivo en especial? Pues, porque creo que es muy agradable, porque el centro de Almería, es que yo tengo el recuerdo de la feria de Almería Capital. ¿En el puerto? Y en el puerto, no, sí, en el puerto, claro, y me encantaba, y entonces, pues me gusta por eso la de mediodía, porque me recuerda a la feria de entonces. Claro, es que la feria de Almería entonces era una combinación, la feria de mediodía era bajar el paseo. Bajabas el paseo, que entrabas allí al tío del vinito ese. Sí, sí, de los baños. De los baños. Sí, sí. Una idea. Y ya entrabas en feria. En feria, ya estabas en la feria. Ya tenía el combustible y ya a la marcha. Bueno, pues efectivamente, es que tenía otro recorrido, tenía otro tipo de diseño. Yo creo que por eso me gusta mucho la de mediodía, porque está en el paseo, en el centro. Bueno, pero estos son cosas que evidentemente... Pero bueno, que también dar un paseito por la noche está agradable, aunque esté un poquito lejos, pero está bien. Bueno, son formatos diferentes, están separados, pero es que claro, ya la situación, el puerto está cerrado, no hay sitio y los sitios que hay, pues lógicamente puede molestar también al vecindario, aunque la ciudad va creciendo y poco a poco dirán que la vivienda se come en la feria, que hay que trasladar de nuevo la feria a otro sitio. Claro, dentro de poco, a lo mejor allí también es un problema. Ya veremos si siguen existiendo las ferias como tal, ¿no? Todo cambia. Gracias. 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 Gracias.